Muy buenas tardes amigos que nos sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Estamos en un programa más de Detrás de la Verdad Esta tarde para analizar el tema de una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que falló a favor de 10 inquilinos del mercado Porque la Municipalidad de Grecia desde hace mucho tiempo, desde el año 2019, viene realizando un cobro irregular por el tema de los mesalines Principalmente para ubicarlos, donde se ubican las sodas, en la planta baja Hay unas estructuras de madera arriba que les cobran lo mismo que a los inquilinos, que a los locales que están afuera Que sí son utilizados para fines comerciales Así que la Municipalidad desde el 6 de diciembre del 2021 se vienen dando estas sentencias La última fue en septiembre del año pasado, donde dicen que irinos están reclamando que se les ajuste la tarifa Inclusive el Tribunal Contencioso Administrativo está anulando un acuerdo del año 2019, del 17 de diciembre Donde se está cobrando por igual los mesalines en el mercado municipal Saludamos a Alberto Vega, muy buenas tardes Alberto Adolfo, saludos Francisco Saludos a todos ustedes, a todas las personas que nos están observando en este momento Feliz de estar de nuevo en este programa Saludamos a Francisco Rodríguez Buenas tardes Fran, ¿cuántos días faltan? Bueno, hoy les voy a cambiar un poco, bueno, 389 para las próximas elecciones municipales Pero el dato de los papeles del cementerio, hoy precisamente me salió un recuerdo de ahí en Facebook Y pasándolo a meses, son 17 meses, exactamente el día de hoy se cumplen 17 meses De lo del entierro de los papeles en el cementerio de Grecia Pero bueno, son parte del recuento Muchísimas gracias para toda la gente que nos está viendo en este momento Por la mañana, por la tarde, por la noche o por la madrugada Y un par de, quiero compartirles, un par de personas Ayer estuvimos conversando, gente que nos sigue Y están muy agradecidas con el programa Porque no es solamente lo que estamos haciendo Que es llevar la información a la gente Que si no fuera por nosotros, no llega la información a la gente Sino que también le estamos orientando con posibles soluciones De hecho, esas dos personas estaban muy agradecidas Y posiblemente nos estén escuchando posteriormente A veces les cuesta un poco en el momento vernos Pero dicen que sin dudas nos siguen después Fran, usted tocó ahora, empezando un tema importante ¿Usted escuchó ayer lo que dijo Rolando Miranda sobre los papeles del cementerio? Nada bien, Rolando dijo muchas cosas muy interesantes ayer Ayer habló entre líneas, pero dijo prácticamente Hizo un resumen de todas las cosas negativas Que están sucediendo en la Municipalidad de Grecia Y por qué se están dando tantas cosas Pero ayer Rolando Miranda dijo que ya el Ministerio Público Le devolvió los documentos Inclusive le preguntó al señor alcalde Francisco Murillo Si ya había dado a conocer esta información Y evidentemente no la había dado a conocer Inclusive María Elena se sorprendió con esta información De los papeles del cementerio Ahora que usted lo tocaba Porque prácticamente De hecho hoy hicimos la consulta Hicimos la consulta Al departamento de prensa del Ministerio Del Ministerio Público Para ver cómo va este proceso De los papeles del cementerio Porque se sorprendió ayer esa afirmación De Rolando Miranda Que como usted dijo Ayer dijo De todo Igual el jueves anterior en la sesión En las últimas dos sesiones Rolando Miranda hizo un resumen De lo que está pasando en la Municipalidad A mí lo que me sorprende Nada más es Como que el Consejo Municipal No es con ellos Como que evaden responsabilidades Evaden compromisos Inclusive ayer del Ricardo Arias Dijo algo que me sorprendió Que el tema De la auditoría que se habló ayer En la sesión extraordinaria Era un tema administrativo Pero el Consejo Municipal También tiene muchas responsabilidades Está con nosotros también Nancy Hernández Buenas tardes Nancy ¿Cómo va todo? Listo Aquí ahora sí Ahora sí ya Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va compañeros? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Llovió en la iglesia Sorprendiendo en enero con lluvia ¿De verdad? Sí, bastante llovió Y bastante Sí Sí Esa semana ha estado particularmente Cambiante En el clima Según las pintas Eso sería para noviembre ¿Verdad? Según las pintas Sería para noviembre Usted lo ha dicho Y según las pintas Entonces octubre Sería puro verano Porque ayer aquí estuvo Bastante soleado Sí Y según las pintas De lo que se vio en sesión De ayer Vamos a pasar todo el año Con temas de la municipalidad Y según las pintas Parece que Después de la etapa De la vuelta a Costa Rica El Consejo Municipal No se levanta ese golpe Inclusive veo a regidores Temerosos Inclusive hasta opinar Creo que el tema De la vuelta a Costa Rica Y de Del señor de De Tanduit Calle las parcelas De allá las parceleras Contrió bastante Al Consejo Municipal De Grecia Porque Pareciera que no tiene reacción Yo ¿Sabe cómo estoy viendo Con este Consejo Municipal? Esto es cuando Un equipo En el torneo de apertura ¿Se acuerdan? Hicaral Que quedó con un montón de puntos En último lugar Y con muchas ventajas De puntos Prácticamente En el torneo de clausura No se pudo recuperar Y así está Este Consejo Municipal Yo creo que El Consejo Municipal Tocó fondo Y no se va a levantar Y no se ha podido levantar Y no se va a levantar Y eso es El que va a pagar Es el pueblo de Grecia Se levantó No se ha levantado No, no, pero se levantó Pero es que Ni siquiera Estaban haciendo El intento de levantarse Porque cuando Ojo Rodolfo Eso que usted está diciendo Es tan interesante Porque si lo ponemos En el plano futbolístico Cuando son casi Tres años Que ha pasado La administración Estamos como En el minuto Sesenta y cinco Del partido Y yo creo que Ya el partido Se les terminó Sí, sí, sí Ya el partido Parece que se les terminó El tiempo No veo por dónde Puedan salir adelante A veces uno Cuando ve las sesiones Uno piensa que Los regiones No están entendiendo De qué tema Le están hablando O se están haciendo O no, no sé Es que No hay discusión No hay control político Ayer cuando Rolando Miranda Habla de que La auditoría Fue a presentarles Un informe Preliminar Que ni siquiera Estaba terminado En diciembre Del año pasado El Consejo Municipal Y el presidente Municipal Ya estaba empezando a dudar Que si ya estaba terminado O que si no Y una corta Y una larga Y empezaron a cantinflar mucho Y creo que Así no vamos para ninguna Inclusive Rolando Miranda Dice Que eso más adelante Vamos a hablar Que le gustaría Que ese tema Lo llevara a la Contraloría General de la República Y él ir a explicarles La Contraloría Él se puso a disposición De la Contraloría Que me parece muy bien Porque La situación Se hacen afirmaciones A veces Creo que hay muchas Sacadas de clavos Y evidentemente En las últimas dos sesiones Ha quedado evidenciado Que hay problemas Entre Diferentes departamentos Pero bueno Vamos a entrar con el tema De los mezanines Y para iniciar Hay que hablar de Rolando Miranda Porque Rolando Miranda El jueves anterior En la sesión del Consejo Municipal Dice Que Un año después O más de un año después A él le comunican El tema de los mezanines Que ya hay un fallo Hay diez fallos Más bien Diez sentencias Del tribunal contencioso Administrativo Donde favorece A diez inquilinos Del mercado Él dice Que a nivel técnico El departamento legal Nunca le hicieron Ninguna consulta Y que La municipalidad Prácticamente No se defendió Una vez más Y ahora tendrán Que arreglar este pago Inclusive La municipalidad Podría estar metida En un tema De enriquecimiento Ilícito Porque están cobrando Sin acuerdo municipal Desde hace Más de un año Algunos De los inquilinos Y traería Consecuencias Hasta legales Y pareciera Que en el consejo Municipal No hay voluntad Para solucionar Estos problemas Alberto ¿Qué podemos decir Sobre ese tema De los mezanines? Bueno El seis de diciembre Del dos mil veintidós En un oficio Dirigido al licenciado José Mario Murillo Fonseca Jefe de servicios municipales Ese oficio Es el IDC Ciento diecinueve Dos mil veintidós En respuesta Está un oficio Dirigido a él ¿Verdad? A Rolando Miranda Hace una serie De apreciaciones ¿Verdad? En torno al tema De los mezanines Y dice Por ejemplo Ahí da la definición De mezanines Que es un tipo De piso Situado entre la planta Entre la primera planta Y la planta baja De un edificio Es decir Un piso intermedio En un edificio Que está parcialmente Abierto Al piso De techo Doble De doble altura Debajo Es decir Los que han entrado A los locales comerciales Que están frente a la calle ¿Verdad? Locales comerciales Del mercado Ven que a media altura Hay una estructura Que sale de la pared No llega hasta el otro Hasta la otra pared Sino que está Se sale un Dos metros Una cuestión así Y ahí se puede utilizar Los locales Del mercado Que están frente a la calle Pueden usarlos Comercialmente Ahora En el caso De los Diez Locales Creo que son De la planta baja Del mercado La planta baja Del mercado De los que Han ido ahí Habrán observado Que Está El local Tiene Como un techo No puede quedar Totalmente abierto ¿Verdad? Dado que El techo En la planta alta Está a varios metros Sobre La altura Máxima De la pared De cada local Los comerciantes Pues han utilizado Eso Como bodega Pero entonces Empezando Don Rolando Miranda Hace un Según este oficio Que tengo acá Propone La definición De la Real Academia Española De lo que es Un mezanín Después dice Entre otras cosas Que Las estructuras Denominadas Como mezanín En su oficio Deriva de Peticiones De los inquilinos Son bodegas En su total Dimensión Entonces Los locales De la parte baja Del mercado Son bodegas Y no Parte del área Comercial Como Está En los Locales Que están Frente a la calle Dice además Don Rolando Que eso es muy Dentro de las Consideraciones Que conforme Al artículo 35 Del reglamento Del mercado No se permitirá La edificación De segundas Plantas Con fines De explotación Comercial Sin embargo La administración Del mercado Podrá autorizar La construcción De bodegas Sobre los locales Previo Visto bueno Del departamento De urbanismo Y control Constructivo De tal forma Que no es Permitida La construcción De mezanines Solo Bodegas En el punto 6 dice Tal y como Los artículos 30 y 34 Del reglamento Del mercado Señalan que Las construcciones O remodelaciones Por parte De los inquilinos Requiere tramitar Licencia La administración Del mercado Podrá autorizar La construcción De bodegas Sobre los locales Entonces Ahí sigue Además Indicando Otras cosas Y dice Por tanto Las estructuras Mal llamadas Mesa Aninis Realmente Se corresponden Con bodegas Existentes Salvo las estructuras De los locales Frente a la vía Pública Las cuales Cada inclino Primeramente Deberá externar Por escrito Para dicha Dicha petición De uso A su persona Bueno Con eso Ya nos da a entender Bueno No son Mesa Es una parte Que funciona Como bodega Ahora Debemos Ver otro tema Ahí un toque Antes De un momento Antes De que Digamos Para proporcionarle Más información A todos los que Nos observan A todos los que Nos escuchan Le voy a leer Un extracto Lo que usted Está diciendo De la sentencia Para Es un poco Lo que usted Habla La verdad Dice Una parte De la sentencia Dice Se tuvo en cuenta La existencia De mesanines En algunos locales Se omitió Hacer una Valorización De las distintas Características Estructurales De estas Señalando que Existen dos tipos De mesanines En los locales Del mercado Que tienen ese tipo De particularidad Constructiva Dado que En algunos locales Ellos son de concreto Soportan mayores cargas Y son más accesibles Extendiendo que otras Son de madera Con limitaciones En acceso O de soporte De pesos Ahí queda clarísimo ¿Verdad? Sí, claro Es porque Tienen que hacer Todas esas Consideraciones Porque La ley de mercado De arrendamiento De locales Municipales Verdad De mercados La ley 24 O 28 En el artículo Dice que Se debe tomar En cuenta Las circunstancias Especiales Del arrendamiento Entre ellas Amplitud Ubicación De local O puesto Estado del edificio Costo de la vida Situación económica Clase de mercadería Que se venda Y cualesquiera Otros datos Que sirvan Para la justa Determinación Del precio Del alquiler El asunto Con los mercados Es muy particular Porque entonces Tenemos Es parte del mercado En lo que es Abasto Que deben tener Costos de alquiler Más bajos Que no son Puramente comercial Se supone Que el mercado Es para Proporcionar Productos De primera necesidad A precios Más cómodos Ese es Un fin De los mercados Municipales Bueno En este sentido En la planta baja Eso precisamente Es lo que considera Y el fundamento Del tribunal Contencioso En su resolución Entonces Se lo dice Muy claramente Por cierto Leyendo las actas Por la 290 Que es De Ya le voy a decir De De Que Fecha El acta Me voy a quedar De febrero Del 2020 Un problema Es Si El acta Es del 25 De febrero Si Ahí les hacen Una serie Que se me Salió Al Por ahí Ya Caramba Le El Del mercado Esos De que Los suplinos Del mercado Lo que proponen Es No nos hagan Un 40 De Un 10% Y el consejo Lo rechaza Pero adelante ustedes Porque estoy acá Buscando Exactamente La respuesta Que le dieron A los inquilinos Del Del mercado En esa sesión Si Frank Aquí el tema es Que se le está cobrando Para explicar a la gente La misma cantidad Por los Mezzaninis Que están afuera Que son utilizados Para la exportación Comercial Inclusive Ahí está un bar En la segunda planta Del mercado municipal Que todavía nadie Entiende eso Y no es un bar Muy bendito Por cierto Y también A los inquilinos De adentro Que son Estructuras De madera Que es para poco peso Que algunos Inclusive no tienen Ni siquiera acceso Se les cobra igual Y ese es el tema Ellos están pidiendo Una rebaja Como le decía Ahora Alberto Del pasar del 40 Al 10% Pero en la municipalidad Hay sentencias Oiga Una sentencia De Hace más De un año Y hasta el pasado jueves Se tocó En el consejo municipal Entonces esto A mí me parece Que esto es increíble Y el daño Legal O los problemas legales Que se podrían Estar involucrando La municipalidad Y el consejo municipal Por no acatar El por tanto De esta sentencia Que dice que es La nulidad total Del acuerdo Del 2019 De diciembre del 2019 Al desarrollar El reglamento Del mercado Ajá Y algunos incisos Que se refieren A los mesalinis Pero no se toma El acuerdo Inclusive Tienen que volver A hacer otra Comisión recalificadora Donde ya El pasado jueves Quedó Carla Chávez Regidora Y Cristian Alfaro Y tienen que nombrar A dos miembros De la asociación De inquilinos O de los inquilinos Que están En esas sentencias Es una cuestión Creo que Ha existido Inclusive No sé Que no sé Cómo No sé Qué adjetivo Utilizar Pero me parece Que ha sido Irresponsable En la municipalidad Con el tema De los mesalinis Sí No, no Y le voy a decir algo Y podrían estar Cayendo en algún delito Porque a mí Me llama la atención Digamos Las resoluciones El tiempo Desde hace cuánto Se dieron Porque se ve El tiempo Tanto tiempo Después Se ve el tema Y Rolando Hace una Una interesante Contestación A lo que le preguntan En donde él dice Que nunca Les preguntaron Entonces digamos Aquí uno ve Y antes de entrar A profundizar La pregunta suya Rodolfo O sea Lo que se ve Es una desarticulación Entre departamentos Pero también Nos lleva A ver Cómo se hacen Las cosas La ausencia La debilidad O como quiera Llamarse En el tema De procedimientos Este tipo De cosas Deberían de tener Procedimientos En donde Si por ejemplo Digamos Ese ejemplo Del reglamento Hay una parte Legal Que sí Que es la que Revisa La parte legal Pero debería Haber una parte Técnica Que participa En esa elaboración O revisa O aporta Como quiera Llamarse Que en este caso Por ejemplo Sería Don José Mario Hablándolo En el momento En que estábamos En aquel momento De 2019 Era Don Víctor Hidalgo Pero además La parte técnica Porque esa deficiencia Inclusive Con conceptos básicos De definiciones Y Rolando Le decía muy bien Para que la gente Que nos está viendo Y nos entienda Y repitiendo Lo que decía Rolando Un mezanín Es un entrepiso Listo Y es para que La gente lo comprenda Pero Pasa el tiempo Y esa poca Articulación O nula Nos lleva a este tipo De temas En donde al final Se perjudica La municipalidad Ahora bien Retomando la pregunta Suya Rodolfo Efectivamente Y como se mencionó En la sesión O sea Usted no puede Catalogar De igual Cuando hay una explotación Comercial Que se puede dar En todos los locales Que están frente A vía pública Versus Los comercios Que lo utilizan Como bodega Y para la gente Que nos pueda Ubicar Es donde están El sector De sodas Vente Condimentos Esa parte La parte baja Del mercado Que al final Esa estructura Que se tiene Es básicamente Para una bodega Pero adicionalmente Yo le agrego Más O sea Que pasa O sea Como fue Que definieron Porque al menos La explicación La explicación Que dieron Ahí En la sesión Municipal No me quedaba Claro Para decir Que iban a cobrar Como si fuera Explotación Comercial Esa segunda planta Que lo que hacen Es almacenar Producto O sea ¿Cuál es la exposición Comercial que hay? O sea Es almacenamiento De producto Los insumos Para los mismos Locales Y entonces O algunos Ni siquiera Lo utilizan O algunos Ni siquiera Lo utilizan ¿Verdad? Por ejemplo Pero entonces Ahí es donde Uno se queda Pensando Y perdón Y el administrador Del mercado Que es el mismo El administrador De los servicios Municipales No es que el reglamento Dice Que cada cierto tiempo Hay que revisar Cómo están Las locales La revisión Del estado De los convenios Qué se está haciendo Qué no se está haciendo O será Que no se ha hecho O no se hace A mí me deja Mucha duda Y si nos ponemos A hilar Un poquito Más fino Habrá en alguna Parte que se estipule Digamos A esas bodegas Cuánto es La cantidad De almacenamiento En peso Digo yo Por poner un ejemplo Para revisar cosas No vaya a ser Que suceda Un accidente O qué pasa Si sucediera Un accidente Pero al final Ese es un tema Que no es Propiamente Lo que se está Discutiendo Es el cobro De más Como si se estuviera Realizando una actividad Comercial En esas bodeguitos ¿Verdad? Que esa es la parte Con toda la razón En donde los inquilinos Presentan Las denuncia propiamente Y bueno Después de un año Apenas van a hacer Una comisión Para ver Qué se hace Con el tema Nancy Le hace una pregunta Nancy Porque Nancy Fue vicealcaldesa Ahora Con esta Nulidad ¿Verdad? Del acuerdo Del 2019 ¿Cómo va a cobrar ¿Cómo le va a cobrar A la alquilera A estos 10 inquilinos? Porque aquí está la bronca ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar Con la plata Que ellos han pagado Durante el último año? ¿De más? Eh, sí Eh, sí Vamos a ver Yo nada más Quiero Quiero reafirmar Pero primero que todo Concuerdo totalmente Con lo que dice Fran ahora Cuando yo Yo volví a escuchar Ahorita Ahorita Al mediodía Los comentarios Que hace Rolando Y verdad que es Preocupante El proceso De desarticulación Que hace la municipalidad Lo interno O sea Igual en la Bueno La presentación ayer De Rolando En el consejo Exactamente El mismo La misma línea ¿Verdad? Este es un ejemplo Más lastimosamente De ese proceso Que hemos Cabe una cosa Aunque Aunque el tema Al tarifario Le corresponde Al El espacio Es el consejo Municipal La administración No puede Y no debe Desentenderse De la parte Operativa Y de la parte Administrativa O sea Debe Debe fungir Y debe darle Insumos Al administrar Al consejo O a la comisión En este caso Para que tome Decisiones Y no es Que el departamento O la persona Va a llegar A ofrecerse Es que En este caso Es la alcaldía Quien tiene que estar Al tanto Al tanto Del proceso ¿Verdad? ¿Qué debería Darse? Vamos a ver A partir de ese momento Bueno, a ver Es un proceso Más que De forma Que de fondo O sea Debería primero Dejarse en este momento Sin 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 efecto ¿Verdad? El cobro Por lo menos A esas A esas Procesas En este momento Afectadas Debería darse Un trámite Más expedito ¿Verdad? O sea Integrar inmediatamente A los vecinos A los inquilinos Del mercado En el proceso ¿Verdad? Yo creo que Que don Oscar Torres Han sido la persona Que Y no ahorita O sea Desde hace rato Viene con Con este tema Y simplemente Lo que es Lo que le viene a dar Los tribunales Es la razón Una más Digamos Una razón más Para que el proceso Se haga Ahora Eh Eh Yo Yo lo suspendería Inmediatamente Porque efectivamente Podría estar La municipalidad Cayendo En un proceso De En un proceso De enriquecimiento Histo Porque no da No da La O sea La parte legal Ya Ya dictaminó Lo que me parece Es Que de una vez Se le debería pedir A la Al área tributaria Los cálculos ¿Verdad? De cuánto De cuánto Significa O cuánto Significó Durante el tiempo O digamos Durante todo este tiempo Esa Esa diferencia ¿Verdad? Eh ¿Por qué? Porque eso hay que Eso hay que Eso hay que presupuestarlo Ya sea Día de devolución Que es todo Hay todo un tema Este ¿Puede la municipalidad Hacer devolución de dinero? A los inquilinos Yo lo Vamos a ver Yo lo quería Recalcularlo Y simplemente Lo que haría Decirle Mire No se lo Pues a ver Debería devolvérselo Si no se lo devuelve Es Díselo Casi como un ¿Cómo decirlo? Como un Un fondo Digamos Sí, un fondo Un tema de descuento Y se la va ajustando Los próximos Y hay que ajustarlo Con temas de Digamos Retroactivos Y todo lo demás O sea Aquí hay que negociarlo Yo no sé si En este momento Y luego que hay que negociarlo Porque yo en este momento No sé Cómo están las finanzas Del mercado Como para que puedan Hacer esas devoluciones ¿Verdad? O sea Por eso le digo Que en este momento Sin necesidad De que De más tiempo La administración O sea Ya aquí sí La alcaldía Debería pedirle A la parte tributaria ¿Verdad? Que haga los cálculos Correspondientes Porque estamos hablando No sé de cuánto dinero O sea Esa parte No la sé Pero Para eso Existen los cálculos Y ahora sí Que digamos Que la parte Que la parte Técnica Que es en este caso La parte de ingeniería Y puede hacer Los cálculos Correspondientes Yo creo que no está de más Incluso lo que Está diciendo Frank ¿Verdad? O sea Una 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 inspección Que debería hacerse No por parte De los administradores No por parte De algunos de los ingenieros Eso Eso se hacía Yo no sé Si eso se seguirá haciendo ¿Verdad? Exactamente Para ver las condiciones De infraestructura Y digamos Y todo lo demás Pero aquí lo que urge Primero es eso O sea Y la administración O sea En este caso La alcaldía No necesita nada más O sea No necesita un acuerdo municipal Para que después No digan Que es que no se ha ido Un acuerdo municipal Actúa de oficio Que puede hacerlo de oficio Inmediatamente Y digamos Instruye Y da las órdenes A la administración A la administración Del mercado Instruye A la parte A la parte tributaria Y a la parte de ingeniería Y se constituye Por sí mismo ¿Verdad? O sea Como alcaldía Como coordinador Como administrador De los bienes municipales Se constituye En el A ver En el En el En el creador De información Para que los Para que los Regidores Tomen un decisión Mucho más rápido ¿Verdad? Y no esperar A que A que le informen O a que le den Una Una notificación O que le diga algo El consejo municipal No es necesario Ya lo puede hacer Desde ya Lo tuvo que haber hecho Desde antes Pero bueno Lo puede hacer desde ya Para no ponerle Mucha presión En el asunto Rodolfo Yo creo que quiero Tirar ahí Un picantito A medio programa Porque Nancy Nace Dijo algo interesante ¿Sabemos Cómo están Las finanzas Del mercado? No lo sabemos ¿Verdad? Porque aquí Aquí la información Y la comunicación De las De los bienes municipales Es poca o nula Le digo algo Frank Voy a adelantar algo Para poner picante también Yo dito La información De que recursos Que son del mercado Que han llegado al mercado Se han utilizado Para otras actividades Fue en el mercado El mercado siempre Ha tenido superávit Y no poco Así es que Yo creo que en ese No hay ningún problema De los servicios El acueducto A full Y no Que el superávit De 100 mil Ni de 500 mil Ni de un millón No son Por ejemplo En el caso del mercado Son 200 millones Y el acueducto Pueden ser más 300 400 millones Ahí les puedo sacar El dato Que no debería Realmente Que no debería haber Superado No, no Sí, no No necesariamente Porque Sí, claro Es que no Tampoco se sabe Pero por ejemplo Si usted tiene Un proyecto De inversión Entonces usted dice Bueno Es que estamos Haciendo un fondo Una provisión Para hacer una No, no Pero hablamos En serio No, no Es que ustedes Estamos hablando En hipotéticos Ah, bueno Ok En hipotéticos Sí, sí Lo único que es Un hecho incontrovertible Es que sí Ha habido Superávit Desde hace No sé cuántos años Ahora Recordemos Algo de ese Entonces De Diciembre Sí Lo interrumpo Para leer Un par de mensajes Que me acaba de escribir Raúl Fonseca Quien es parte De los De los inquilinos De la sentencia Saluda a don Raúl Por cierto Ajá Que los que han fallado A favor De Raúl Digamos Y también es parte De la asociación De inquilinos del mercado Él dice que antes Del 2014 No había cobro Por las bodegas El contrato original De todos los inquilinos No estipula Ni un cobro Por más de 20 años Ni existía un cobro diferenciado Después dice Los cálculos Se pueden hacer Hasta que se pide Un nuevo alquiler Y dice que el consejo Acordó dar tiempo A la administración Hasta el 31 de diciembre pasado Para finiquitar ese tema Y no se finiquitó A mí lo que me preocupa Nada más O sea Voy a dejar la preocupación ahí Espero Nada más Que Esto sea un tema De arrancar año ¿Verdad? Y que no sea Un tema de descuido O sea Yo sigo otra vez Con los buenos propósitos de año Bueno Rolando Miranda Ya dijo que era Un tema de descuido Ah Muy parecido A lo que entonces Yo dije anteriormente Con eso de los propósitos Ah, no, no Sí Tienen casi la misma dimensión La misma altura Y demás ¿Verdad? Sí O sea Dentro de una provisión Para un proyecto Y los propósitos De año nuevo Pero sí concuerdo con algo Hay que tener fe Ahora sí Nada más Voy a recordarles Varias Algunas cuestiones En esa sesión En esa sesión Del 17 de diciembre Del 2019 Los miembros De la comisión Dicen Y eso En palabras De doña Elida León Dice que no tuvieron Todos los Dice Dicha comisión Eso está Por si les interesa Para En la página 38 Del acta 280 De la sesión De municipal Del consejo municipal Dice Dicha comisión No contó Con los insumos Necesarios En tiempo Y forma Para poder hacer Un análisis Exhaustivo Y poder tomar Decisiones A tiempo Aunque los representantes De la comisión Recalificadora Por parte De los inquilinos Del mercado Presentaron una propuesta Esta no puede tomarse Como punto El referenciado Que no se convierte En un documento De consulta neutral Como que no es De consulta neutral Pero bueno Prescindiendo de eso Si es o no neutral Era un documento Que podía discutirse Aquí lo importante Es que ¿Por qué no tuvieron Los insumos necesarios? Esos insumos Los debía Proveer la administración Pero entonces Vamos a la otra parte ¿Qué pasaba? Si La comisión No tenía Todos los Insumos Necesarios Y al final No rendía Un informe Según El artículo 3 De la ley De mercados Dice Si no se presentara Un informe En el término Fijado La municipalidad Podrá prescindir De ese trámite Y hacer la fijación De alquileres Por medio De funcionarios Municipales Y todo lo demás Que dice Entonces Ahora sí ¿Creen ustedes? ¿Creen amigos Y amigas Que nos están Observando Que fue Algún Olvido Que la comisión Que sesionó En varias oportunidades Que en la cual Habían Miembros Del consejo Municipal ¿Creen ustedes Que fue Un olvido De la administración No proporcionarle La información Para que al final Rindieran Un dictamen Y que a cambio Entonces Dado Que no pudieron Esa comisión Calificadora De los alquileres Del mercado Donde hay representantes Del consejo Y representantes De los inquilinos No pudieran Presentar el informe Y entonces La administración Pudiera proponer El alquiler Según sus criterios 70-30 Ok Ahora sí Vienen otros Vienen otros Asuntos Porque Oigan esto Además De lo que está Ahí Lo que Creo que lo decía Ahora Nancy Resulta Esto en la respuesta Que le dan A la apelación Que hicieron Los inquilinos Del mercado Dice que La administración Desde el Quinquenio 2009-2014 Propuso Una nueva Ponderación Basada en la premisa De que los mejores Locales Paguen Los mayores Montos Ya que Por sus características De amplitud Y todo lo demás Deben asumir El 100% De los metros cuadrados Y demás Y todo eso Esto es lo que dice El artículo 2 Pero entonces ¿Dónde está Esa ponderación De la que se habla Para tomar en cuenta Lo de los mezanines O lo que deba llamarse Como tal Según lo que es Real en eso En las apelaciones Se dieron una Pues una serie De A la respuesta A la apelación Se dieron una serie De argumentos Muy interesantes Se reconoció Que no presentó La comisión Dentro del plazo legal El informe Para el aumento Eso es la comisión Recalificadora Y dice además Que Dicen por ejemplo Que un 40% Se le hizo A los mezanines Es un factor De corrección Que hace que Disminuye El alquiler Que además Se les bajó Del 5% Que se estaba proponiendo Al 2.5% Lo cual Eso está bien Para todos Pero no para los que Se le está cobrando El mezanine A los de la planta baja Porque eso No tiene nada Ningún Ni el mayor beneficio A ellos Si los está afectando El asunto De la igualdad Eso Hay un asunto Más Que dice Que dice Lo único que hace Son alegaciones Refiriéndose A la apelación Que presentaron Los inclinos Del mercado Dice Lo único que hace Son alegaciones Carentes De todo soporte Probatorio Pues al acaecimiento De dichas circunstancias Si es que Realmente existe Debe acreditarse Objetivamente Sin que puedan Fundarse En el solo Dicho De los recurrentes Que creen ustedes Que hizo el contencioso Carecía El fundamento Ya que te diré Ahora sí Yo Creo Que si los vecinos Si los Inquilinos del mercado Recurren Se va Esto A una ejecución Y los van a obligar A pagar Daños Costas Recuerden que han venido Pagando Entonces son intereses Indexación Y demás Entonces De hecho Van por ese camino Alberto Es que lo que debería hacer Es Municipalmente hablando Lo que debería hacer Es parar eso Y decir Ok No quiero pagar Costas procesales O sea Eso Pero se lo están buscando No, no, no Estamos clarísimos Pero vamos a ver En el buen sentido En el manejo De las finanzas públicas La municipalidad Debería decir A ver En buen tico Metí la pata Tengo que echar para atrás Tengo que hacer las cosas bien Y prefiero A ver Literalmente Pagar Porque tengo que pagar Pero prefiero ahorrarme Un buen pleito Porque es un buen pleito O sea Tiene un pleito perdido Eso es lo peor de todo Entonces No es solamente Lo que se vaya a pagar La cantidad que sea Sino El tiempo Que va a requerirle eso A los funcionarios municipales Poder hacer Cálculos Representación Etcétera 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 Para llegar a un juicio Donde la tenés perdida Va a perder los 5-0 No, no Ya Bueno, sí Ya casi llegamos a los 7 Ya casi llegamos a los 7 Llega un punto A partir del cual Ya un gol Más O 10 goles más No hace diferencia No hace diferencia No, entonces Es que es eso Pero vea Es que todo esto Es un estado Mental Organizacional No sé Si desde algunos funcionarios Pasando O que también Invade el consejo Y a la alcaldía Porque recuerdo Que ahí Y tomándome la libertad De leer una nota Que le dirigen Al señor Raúl Fonseca Alfaro Se la dirige Don Víctor Julio Hidalgo Viedo Dice En relación Con su solicitud De información Como miembro De la comisión especial Del consejo municipal Para el ajuste Quinquenal Del arrendamiento De los locales De este mercado municipal Me permito Indicarle lo siguiente Como lo indicó El señor alcalde Y el propio consejo municipal Su persona No está legitimada Para representar A los inquilinos Por otra parte Cualquier información Requerida Como insumo Para el trabajo De la comisión calificadora Se tramita Por acuerdo De la misma También la información Específica Del mercado Se proporcionará Proporcionará Al profesional Que se designe Por parte Del señor alcalde Para el estudio técnico Económico Ese oficio Es del 26 de septiembre Del 2019 Prácticamente Dos meses Antes De poco menos De dos meses Antes De que se rindiera El informe Por parte Del área técnica Para el aumento De los alquileres Y que se aumentó ¿Verdad? Lo que le decía Del estado mental Es Vea como El trato Que le dan Entonces A don Raúl ¿Verdad? Le dicen No, es que usted no A la gente Que tiene algo Que opinar Vea lo que le dicen Ni siquiera No, es de recibo O Su opinión O tome Lo que nos está solicitando ¿Por qué no? La información Es de libre acceso Y se la niegan Eso es El precio Que tenemos que pagar En el cantón de Grecia Por ese estado mental De algunos funcionarios Y del consejo Y la alcaldía municipal Eso es lo que nos está costando Millones Ahora Que si van El tiempo que pierden En atender Lo jurídico Bueno, yo esperaría Que lo atendieran De tiempo y forma Porque en realidad Dicen Y eso es Estamos detrás de eso Si en realidad En algunos casos Se han presentado Los solicitados O han rechazado Las solicitudes De algunas personas Que Han llevado juicios Contra la municipalidad De Grecia Sí Albert, yo quiero agregar Algo ahí Interesante Y digamos Porque estamos hablando De un documento 2019 Pero yo quiero ahí Analizar dos cosas Interesantes Uno O sea En dónde está La transparencia Y rendición de cuentas Y la disponibilidad De la información Si no era Si no estaba Facultado Si todo lo Todo lo que usted leyó En esa parte O sea Usted no ve Algún párrafo Que sea entre líneas Que te diga A la persona Que solicita Bueno Usted no está Facultado Pero podría solicitar De tal De X Y manera O de tal manera Usted puede obtener La información O qué sé yo Dar alguna solución Siempre es Bueno Siempre no En este caso Es una negativa A la persona Para obtener Información ¿Verdad? Y lo segundo Es que Usted ve 2019 2022 2023 Que estamos Iniciando año Y son como Las mismas Respuestas Cuando se trata De solicitar Información Hay como una Negativa Como una Como una Cuestión De tratar De retrasar Los procesos Para obtener La información Y lo digo Por ejemplo En mi caso Que a veces He hecho consultas Y me responden Al día décimo O sea Cuando tal vez Es una información Que desde el primer día La tenían Porque no es que No es que no la tenían Simple y llanamente Eran de enviarla Y yo quiero Compartirles algo Que en instituciones Públicas Y en algún momento Lo conversamos Que lo que está pasando A veces en el consejo Municipal Les da miedo Porque les meten Aquel término De que no pueden Coministrar Y esto y lo otro Coministrar es De que yo tome Decisiones Por el Administrador En este caso Por la alcaldía Y empiece a hacer cosas En lugar De la alcaldía Que por cierto Varias veces Lo que yo percibo Que es lo que hace El señor Andrés Staley Como presidente Del consejo Municipal Metiéndose En temas administrativos Pero adicionalmente Nosotros conversábamos En instituciones públicas Que a veces También en las instituciones Y en este caso La municipalidad de Grecia Hay un término Que nosotros Pues Lo dijimos Y que a veces sucede Aquí pareciera Que también Los funcionarios Están Co-dirigiendo A los jerarcas Tanto jerarca administrativo Como jerarca político Y eso también Es delicadísimo Porque al final Si no tenemos Gente En esas jerarquías Que tomen Decisiones oportunas Pues ahí les van Caminando Al son Que lo quieran Llevar Algunas personas Vea Nancy Puedes leer Tres comentarios De Raúl Gonseca Con lo que dijo Ahora Alberto Dice A doña Elia Le brindamos Todos los insumos Dice Raúl Gonseca Y sabiendo esto Optaron por la propuesta De la administración Ahora Plantean confirmar Una comisión Recalificadora Que no cabe Aquí la pregunta Cabe o no cabe Esta comisión Recalificadora Que se acordó El pasado jueves En el consejo No Me parece que no Me parece que no Pero tiene que pasar Por una instancia Del consejo municipal El por tanto dice Ordénese La devolución De los autos Del consejo municipal De Grecia A fin De que nuevamente Se fije el monto De su arrendamiento Atendiendo las características Estructurales De su mesa O sea Es que tiene que pasar Por ahí Obligatoriamente ¿Cómo lo vas a hacer Si no lo O sea El pleno del consejo No lo pueden hacer Pero entonces Tendría que dárselo Todo el insumo administrativo O sea Para que se haga Nada más Una cosa Una contación Que quería hacer ahora Lo que mencionaba Frank Vamos a ver Esto cambia Vamos a ver El hecho De no responder A ¿Cómo se llama? A consultas ciudadanas En general No solamente Refiriéndome a esto ¿Verdad? Pasa por una orden Administrativa ¿No es cierto? Sí, sí Es así de sencillo O sea Usted Usted gira Como jerarca Una orden En la cual Se le dice claramente A los departamentos Usted tiene que dar Prioridad Este ¿Por qué? Porque al final De cuentas Una de las cosas Que ha costado Un poco entender O que alguna gente Entiende En la municipalidad Es de cuando Alguien pide Información Es obligación Del funcionario Público Brindarla ¿Verdad? Salvo las excepciones Que la ley establece Pero quitando todo eso Todo lo demás Es de conocimiento público Y esto que dice Frank No es No solamente Le ha pasado a él Yo creo que nos ha pasado A todos los que hemos pedido Información ¿Verdad? Que no lo dan Si no es como En media hora Cercana al cierre De la fecha ¿Verdad? Pasadita la fecha O algo por el estilo Uno puede entender Que hay cosas Que tomen un poquito Más de tiempo Y no se sabrá Si la información Le urge o no Le urge ¿Verdad? Pero Al final de cuentas Ya aquí no vale Y yo creo que eso Está clarísimo Vamos a ver No vale Preguntarle a la persona Para qué quiere usted La información Si es pública Es pública Y punto Lo que yo haga Con la información Es un problema mío No es un problema De la institución Que me está orientando La información Que me la tiene que brindar En tiempo informe Según lo pedido ¿Verdad? Y me la tiene que dar En medios electrónicos Si yo lo pido así O en medios físicos Facitarme la posibilidad De tener yo acceso físico Si yo lo decido así Yo como usuario ¿Verdad? O sea Yo cuando he pedido No es el caso de ustedes Pero yo cuando he pedido Información en la municipalidad Lo he pedido En forma electrónica Y en la forma En que yo lo necesito Y no estoy Y no estoy hablando De grandes sistemas Y grandes complicaciones ¿Verdad? Entonces Eso también es importante Hacerlo entender Pero eso es tan sencillo Como que la jerarquía De la municipalidad Gire Una orden Le diga a sus departamentos A sus jefaturas Respondan en tiempo y forma ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto nos cuesta caro Al final de cuentas Cuando a una persona Que está pidiendo Una información No se la dan Presenta un recurso De amparo Para que le den la información Que originalmente Le tuvieron que haber dado Entonces hay que responderle A la sala Para que la sala Contene a la municipalidad Para que le den la información O sea Hablando en temas de costos Sigue siendo un costo muy alto ¿Verdad? Y esto se resuelve En forma sencilla De esta manera O sea Usted puede Estirle claramente Las jefaturas Antes de que usted responda Yo quiero saber Lo que usted va a responder Yo quiero ver Lo que usted va a responder Yo quiero ver Que usted está respondiendo Absolutamente todo Lo que se le está preguntando Y la forma en que Esa parte es válida O sea Porque es un tema De coordinación interna Hay veces Que no es un departamento Sino que son varios departamentos Interviniendo Entonces El alcaldía O la vicealcaldía Es la que tiene que estar Haciendo este proceso De coordinación ¿Verdad? Así es Pero esto Vamos a ver Volviendo al tema De los mezanines Y por eso yo decía Tú 70-30 Vamos a ver La responsabilidad Estaba en manos Del consejo municipal Así Si tenían la necesidad De alguna información La que fuera Una de dos O la pedían Digámoslo así O por la buena O la pedían Por la mala ¿Y cuál es la mala? Un acuerdo municipal Es así de sencillo Es un acuerdo municipal Donde A ver Si la administración No facilita la información Es El pleno del consejo El que toma un acuerdo Vía comisión Vía pleno del consejo Y le dicen Y le dicen Al departamento A, B, C o D Yo necesito Que usted venga Que usted me asesore Que usted participe Y que usted me dé Tal información Eso era tan difícil Eso fue tan difícil Para una comisión Y pues pareciera que sí ¿Verdad? Querían ellos Prescindir De la participación Y de la voluntad De los O por lo menos De la participación De los inquilinos Del mercado Bueno Incluso Incluso Del área El del área De ingeniería ¿Verdad? Entonces Quedamos en las mismas Entonces Cuando usted lee O sea Cuando usted Escucha eso Y ve los resultados Ya tantos años Vamos Un año Dos años después Usted se da cuenta Que simplemente Fue que la comisión No hizo lo que tenía que hacer Casi negligencia Es totalmente O sea A ver Y si había Y si estaban Más o menos De acuerdo ahí Más o menos No, no, no Pensando Pensando mal Y acertarás Pensando mal Y acertarás Y o sea Hay una Es que No había necesidad O sea Cuando usted tiene Todas las herramientas Administrativas A la mano Eso solo tiene un nombre Y la palabra La que hemos decidido Es una negligencia Porque las opciones Las tenía ¿Verdad? Y ahora El consejo No se puede quitar Ninguna responsabilidad Porque cada vez Que hay una bronca Y todo el mundo Se la da las manos Todo el mundo No, no, no Es que Es que dejemos Claro una cosa Porque ya Es que Vamos a ver Cuando usted acepta Una responsabilidad En el consejo O en la alcaldía No se vale No se vale No se vale decir Es que lo hizo Fulano O es que lo dijo Fulano O es que el otro No lo hizo No, perdón Cuando yo asumo Cuando yo asumo Una responsabilidad Asumo la responsabilidad De hacer Parar Mejorar O el verbo Que usted le quiera Colocar a la par ¿Verdad? Por lo que nosotros No han hecho ¿Verdad? O sea Cuando hay Acuerdos Como este Que estamos Que están Están viciados Mi obligación Como consejo Municipal Es Hacer lo que Tiene que hacer Y no se vale No vale la pena Echarle la culpa A nosotros A final de cuentas Tampoco van a resolver nada Y no van a hacer Nada más Que un Espavoriento O sea Aquí el asunto Es Resolvamos un problema Que tenemos Que ocasionó El consejo Y la municipalidad Como institución Como estructura Resolvamos el problema Y no le creemos Más problemas A la municipalidad Ni a los inquilinos Ni a nadie O sea Es así de sencillo Y en el menor tiempo posible Sí Y que la administración En este momento Si fuera proactiva Empiezas a sacar La información Desde ya Sin necesidad De que el consejo Se la pida Y se la traslada Vía oficio Por lo menos Por lo menos La parte administrativa Digamos Y decirle Vea Aquí están mis insumos Digamos Y eso es igual Aunque No debería decirse Porque ya El código municipal Lo dice Y todo funcionario Municipal Debería saberlo Que es obligación De esos funcionarios Asistir Apoyar Y asesorar Al órgano Al órgano Político En este caso El consejo municipal Sin cobrar Recalquémoslo Subrayado ¿Verdad? Otra vez Repitamos 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 Para que el gente Nos escuche Y nos entiende Sin cobrar Sin cobrar Sin cobrar Nada Porque es obligación Asistir Porque es algo Que hicieron mal Exacto Y sobre lo que se hizo mal No se deben cobrar ¿Verdad? Por cierto Al inicio Al inicio 2019 Año al panel Silvia Chaberry Feliz año 2023 Que sea un año De muchas Emisión Y éxitos Y Ricardo González Dice De acuerdo Al 197 De la ley De general De la administración Pública La administración Podría ir Sobre sus propios Actos Y arreglar Aquellos Actos Nulos Anulables Recuerden Que de acuerdo Al principio De legalidad La municipalidad Solo Y solo Podrá Hacer Aquello Que les permite La ley 11 LG LGAP Aplica En cuanto Al tema De De devoluciones Lo mismo Que cuando Pagas De más En algún Impuesto Se te hacen Un crédito A favor Y también Dice Estimada Nancy En esa Municipalidad No existe La ponderación Del riesgo A la hora De litigar Administración Desconoce La cosa Pública Dejen de lado A los funcionarios Es quien dirige El alcalde Municipal Y Bernal Castro Dice Buenas tardes ¿Cuándo inicia La campaña Política En Grecia? Bueno La campaña Está a nivel Nacional De toda la Municipalidad Está para El mes De octubre Es cuando Cierran Prácticamente Es cuando Cierran Instricción De candidaturas Y se Iniciaría En esos meses Aquí ya Tenemos Vamos a ver Alberto Alberto Ahí sí Ahora sí Yo me imagino Yo me imagino Algo que dice Cuando empiezan Posiblemente Ahora en febrero Marzo Ya veremos Movimientos Bueno ¿Quién sabe? Como usted El costo Municipal Yo creo que Algunos partidos Podría ser Adelante Alberto No Anuló Para esos Inquilinos El alquiler ¿Verdad? En teoría A esos Inquilinos El alquiler Vigente En este momento Es el del Quinquenio Anterior Y tienen Que devolver Así Los montos Pagados De más A ese alquiler Entonces Alberto Para estar claros En estos momentos La administración Municipal Solo le puede Cobrar A los inquilinos A esos Inquilinos Como el Quinquenio Anterior Antes de Correcto Me parece que eso Es así Porque está anulando Los acuerdos Entonces Ese acuerdo Se va Lo que pasa Es que Es el El acuerdo El subinciso A los otros Dos No afectan A esos Diez Inquilinos Pero el A sí Y para mí Se fue ese Y tienen que devolver Los montos Pagados De más Ahora Eso se queda así Y es cada Cinco años Me parece que eso Se queda así Ellos pueden venir Y hacer lo que quieran Pero esos Ese alquiler Se queda Hasta Si no me equivoco Ahí se los dirá El abogado Hasta el Que finalice El presente ¿Por qué? Porque está anulado Y no hay Y no hay Forma de volverlo A implementar No sé Pero es que El alquiler Se hace Cada cinco años Y dentro De hecho No hace Medios periodos Y se les está Anulando De hecho Aquí me sigue Raúl Consejo Quien es ingeniero Mercado Dice La comisión De calificadora Por ley No puedes ver Un único punto Tiene que analizar Todas las aristas Y determinar Un nuevo precio Por metro cuadrado Y no solamente Definir porcentaje De metros cuadrados A cobrar por los Mesalines Lo que estaba Dándose Alberto Más o menos Y cuál es Que tiene que ver Que tiene que ver Todo Es que ¿Cómo no van a atender eso? Por eso es que Estamos mal Cada vez que Quieren hacer algo Lo que ponen Es un parche Sí Desde hace más De cuatro meses Le brindamos A la administración Del mercado municipal Una metodología Para poder definir Porcentaje A cobrar En los mesalines En los mensajeros En los mesalines Del mercado Metodología acordada Por los inquilinos Para no tener que llegar A una comisión Calificadora Que el licenciado Luis Diego Hernández Hace dos meses Dijo que no era Que no era Que no era viable Bueno En lo jurídico No sé por qué La comisión Puede verlo Y si se sujeta A las reglas Objetivas A parámetros Objetivos Se puede No sé en lo legal Cuál es la limitación Pero En lo económico Dí no sé Es que no Cobrar los mesalines ¿Sabes qué se parece Esto de ruina? Esto se parece A lo del tema De la vuelta a Costa Rica Pateando la ola Igual con el reglamento Hablaron del reglamento El jueves pasado Y salieron Con dándole una audiencia Hasta el mes de abril A los Aquí no quieren Abrilar nada Y Y por cierto Quienes Quienes están Pateando la ola Son los regidores De liberación nacional Que fueron los que empezaron A dar otras excusas Peros Como pasó Con la etapa De la vuelta a Costa Rica Yo creo que Uno Yo creo que Los griegos No somos ya tontos ¿No verdad? Después de todo esto Que ha pasado Sabemos que Hay políticos De este cantón Que empiezan a implementar Aquellas artimañas De los políticos viejos ¿De acuerdo? Que en la asamblea Libertía Cuando no querían aprobar Algún proyecto Estarían con peros Pateaban la ola Que es perro Que va a comisión Que nos acaban de comisión Y al final Y a eso está jugando La fracción del partido Liberación nacional Y a veces también La alianza Por decirlo de alguna manera Los cuatro de la alianza Que hay en el actual consejo Oigan Rolfo Y se ve Ahí sí sería aplaudible Si ante esta solicitud De los inquilinos Hubieran tomado un acuerdo De atenderlos En la sesión siguiente Como así Con otras personas Es que ese es el tema O sea Entonces uno se queda pensando La importancia Que le dan A los inquilinos Del mercado Es para dentro De cuatro meses Cuando ellos están viendo La prioridad La necesidad La urgencia Ojo Y aunque no les guste Por si hay algún regidor O regidora viendo El riesgo En que están cayendo Al tardar tanto tiempo Para ver las cosas Pero sí Eso que usted dice Rodolfo Eso Es el tortuguesmo En su máximo esplendor Política vieja Y ya eso Aquí en este país Ya cambió Pero aquí En el consejo municipal La sigue implementando Algunos regidores Y los otros Algunos se quedan callados Yo no sé por qué Es que Usted sabe una cosa Existe como No sé si es como una Es patológico En alguna parte De la política ¿Verdad? O de los políticos El desconocer O el obviar Las voces Las opiniones De algunas personas No hablemos de nosotros ¿Verdad? Pensemos en Por ejemplo En la gente del mercado Cuando Los inquilinos Hicieron recomendaciones Para La Actualización Del reglamento Del mercado Lo hicieron En mucho O prácticamente En todo Conforme al ordenamiento Jurídico Y no quisieron Aceptar Pese al fundamento Legal Y le voy a decir Oigan esto Nada más Porque Es que para Muestra un botón El artículo 12 El párrafo segundo Del reglamento Del mercado Dice que se tomará Como base Eso para hacer Una adjudicación ¿Verdad? Se tomará Como base Para hacer una adjudicación O cuando se va a hacer El remate Se tomará Como base Del remate El monto De seis mensualidades De arrendamiento Que corresponda al local Y usted sabe Que eso es contrario Al reglamento A la ley De contratación Administrativa No el vigente Sino el anterior Cuando este Se tomó el acuerdo Para aprobar Y publicar Ese reglamento No es con los últimos Seis alquileres Eso se hace Con un peritaje Porque así Lo establece El reglamento Se debe hacer Un peritaje Se establece El valor Y esa será La base En un remate Que tiene que ser Publicado Y se hace Invitación ¿Entienden? Entonces Por eso es que Estamos así Por eso es que Perdemos los juicios Por eso es que Nos condenan Porque la gente Que quiere aportar En el cantón Le ponen El bozal Le tapan la boca Lo mandan A siberiar Como dirían También en otros Tiempos ¿Verdad? Lo esconden No sé Eso es lo que pasa Por eso es que Pagamos Y nos sale carísimo Ya hablaremos De otras cosas En algún momento Si logramos Encontrar esos documentos De lo que nos ha salido Caro Y recaro Y el lunes Porque ya no se nos fue el tiempo Vamos a tener que hablar El tema De De Orlando Miranda Jefe del departamento De ingeniería Que le dijo Muchísimas cosas En las últimas dos sesiones Del consejo municipal Y a mi parecer Algunos regidores O se hicieron los majes Por decirlo de alguna manera O no entendieron Lo que dijo Orlando Miranda Yo creo que no entendieron Yo también Muy por esa Yo creo que no entendieron Pero volvemos Recalcamos sobre lo mismo O sea Lastimosamente es eso O sea Hay un tema De descoordinación De verdad Que es preocupante Es preocupante O sea Hay una Ahí No sé No sé exactamente Ni Cómo entenderlo Cómo llamarlo ¿Verdad? Pero es que Definitivamente La parte administrativa Va por un lado La parte La parte de alcaldía Va por otro lado El consejo Va por otro lado Y que no se diga Ni siquiera De la auditoría municipal ¿Verdad? O sea Es más En esa sesión Del día de ayer Para decirlo en sencillo Óyame Ahí debió estar La auditoría Es que ahí debió Haber estado La auditoría Y encarar las cosas De una vez Y llegar y decir Bueno El informe Primero Era o no era el definitivo Borrador o no borrador Era borrador o no era borrador O sea Eso es lo primero ¿Verdad? Y poder encarar Porque a final Te cuentas Yo sí tengo Vamos a ver En algunas cosas Hay que darle El beneficio De la duda Bueno No A apoyar Y entonces ¿Qué nos están dando? O sea Si ya de por sí Están enredados Los enredamos Un poquito más Y definitivamente Eso es como echarle Algo para real ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a la auditoría Le dan una audiencia Si el informe completo ¿Por qué le dan audiencia? Si no tiene informe completo No la auditoría Tiene que ir Con informe completo Ahí No, no Por supuesto Por supuesto No, no Por supuesto O sea Ese tema Dejémoslo para lunes Para no quemarlo Y es un tema Que se va a abundar Bastante En análisis Porque Fue muy interesante Lo que ha pasado Con la auditoría Y con lo que Le ha dicho El departamento O el jefe Del departamento De ingeniería Rolando Miranda Algo más que llegar Juan Rodríguez Sí, tal vez Un mensajito final Ahí sobre el tema De control político Tanto que hablamos De control político Y precisamente Cuando tienen así El centro Para meter el gol Por ejemplo En esa sesión de ayer Está oportunísimo Vea Esas mociones Estaban riquísimas De todo lo que Dijo Rolando Por lo menos Tres mociones Se hubieran sacado Por lo menos No sé cuántas cosas Se le hubieran pedido Al alcalde Por lo menos Para que respondiera Ahí sobre Por ejemplo Lo que salió Del tema De procedimientos Desde 2009 Pero ya desaprovechan Desaprovechan El tema Del control político Y como dirían Por ahí Los encuentran Cabeceando Y creo que El consejo municipal En términos Boxísticos Están Groguis Están Knockout Gracias En la lona Terminamos con dos comentarios Más Andrea Talfaro Dice En el consejo No hay políticos Hay politiqueros Tradicionales Los que queremos Aportar No somos Ni griegos Ni ciudadanos Porque no tenemos Colas políticas Para ser considerados Son unos de los Mensajes que hay A través del Facebook Así que Agradecerles Por este programa Y los esperamos El próximo lunes Para seguir Analizando El acontecer político Vamos a hablar De todo lo que dijo El departamento El Orlando Miranda Jefe del departamento De ingeniería Que afirmó Mucho de lo que hemos Hablado aquí Nada más Él Lo confirma Y se lo dijo De frente Al consejo Municipal Yo creo que A Orlando Miranda Dudo para que El resto del año Lo vuelvan a convocar A una sesión Del consejo Municipal Porque le dijo A los regidores Algunos Lo que no quieren Escuchar Así de sencillo Pero bueno Eso lo vamos a analizar El lunes Que pasen Una feliz noche Y los esperamos ¿Verdad?